8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día de reflexión para hacer compromisos. Por 364 días de trabajo. De redoblar esfuerzos por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en México. Un día para poner atención en todo lo que nos falta por hacer para avanzar más rápido en el camino hacia la igualdad y en la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero también para reconocer lo mucho que hemos avanzado. Como la RAM, Red para la Atención y Desarrollo de las Mujeres. El Gobierno de la República instrumentó esta estrategia coordinada por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para brindar apoyos diversos a las mujeres, en especial a las mujeres indígenas y de zonas rurales, que en su mayoría habitan en los municipios prioritarios del Programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre y en aquellos que no cuentan con una instancia municipal de las mujeres. La RAM tiene una cobertura en 19 entidades federativas y cuenta con 224 puntos de atención. La estrategia ofrece a las mexicanas Asesoría y orientación legal Apoyo psicológico Capacitación en proyectos productivos Acceso a programas sociales de los gobiernos federal, estatal y municipal Cuidado a la salud Cursos, talleres y orientación sobre los derechos de las mujeres y sobre cómo mejorar su alimentación, educación y salud sexual y reproductiva y aquellas que lo requieren se les brinda la orientación en su lengua materna. De este modo aprovechan todos los programas sociales del Gobierno de la República y reciben apoyo para la prevención y atención de la violencia. En el CDM de nuestro municipio atendemos a mujeres víctimas de violencia en cuanto a asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social. Principalmente la atención psicológica la brindamos cuando la persona viene con una emoción muy fuerte especialmente con aquellas mujeres que fueron violentadas físicamente. Pues nosotros somos un grupo de promotoras que estamos sobre los temas de violencia, tratando los tipos de violencia, haciendo pláticas en las comunidades diferentes de nuestro municipio, en comunidades indígenas que nosotros tratamos de dar información y plática a las mujeres que lo requieran. Pues se nos dio lo de la Casa de la Mujer Indígena para atender a las mujeres, en lugar de estarlas atendiendo en un cuarto, y aquí ahorita es un espacio muy importante que se puede atender y recibir a personas. La participación de los gobiernos estatales y municipales es fundamental para la Red para la Atención y Desarrollo de las Mujeres, RAM. Como nunca antes, las mujeres y sus necesidades son objeto de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno. El objetivo del Gobierno de la República es fortalecer acciones y articular proyectos para beneficiar a la población mexicana. La estrategia y los programas nacionales se han ido articulando para reducir las brechas de desigualdad que limitan el desarrollo y el progreso de las mujeres y los hombres de las comunidades menos favorecidas. El 8 de marzo se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Mujer. Es un día para enumerar todo lo que falta para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, para comprometer acciones y políticas que nos permitan la igualdad, ni más ni menos. Mover a México. Gobierno de la República. Palomose. Arcángel. Palomose. Gracias por ver el video